Polonia Castellanos, ella es la presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos. Polonia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cuéntenos, ¿cómo detectaron ustedes que el ayuntamiento estaba repartiendo entre los institutos libros con estos contenidos? Pues nos llamaron de un centro, precisamente, cuando vieron lo que pretendían que leyesen los niños y lo que pretendían imponer a los niños, pues nos llamaron escandalizados, como no es para menos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue interponer medidas cautelarísimas en base a lo que dicen los libros. Y, efectivamente, al juez no le quedó más remedio que darnos la razón, porque estábamos hablando de los contenidos, que es una auténtica barbaridad para dar a niños de 11 años. De hecho, ayer, a mí en un programa en televisión no me dejaban decirlo porque era horario infantil. No puedes decir estas cosas en horario infantil, pero en cambio se las tienes que imponer a niños desde 11 años. Y, aparte de todo esto, es porque se estaban dando libros a los niños por parte de un ayuntamiento que no tiene competencias para distribuir libros y menos de este tipo. Si el ayuntamiento quiere distribuir algún libro que distribuya los libros de matemáticas o de lengua o de física o de literatura, que además haría un favor a los padres, con esto el ayuntamiento estaba rompiendo la neutralidad a la que tiene deber, así lo consagra el artículo 103 de la Constitución. Además, estaba vulnerando el derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones religiosas, filosóficas o morales. Y, además, estaba vulnerando el derecho a la libertad religiosa, que está en el artículo 16 también de la Constitución, desde el momento que esos libros lo que se pretende no es respetar, ni fomentar el respeto, ni la diversidad, ni muchísimo menos, sino que con estos libros lo que se pretendía es atacar al cristianismo y, esta vez también, a otras confesiones religiosas. Entendiendo, además, que parte este ataque contra las creencias, por parte del ayuntamiento de Castellón, que hay que recordar que es el mismo cuya vicealcaldesa jugaba al Tetris con un Jesucristo crucificado o que arremete de forma constante para derribar la cruz del Parque Rivalta. Pero, señora abogada, al margen de las competencias que pueda tener el ayuntamiento o no para repartir libros de texto en los institutos, ¿es legal distribuir propaganda ideológica entre menores o, lo que es peor, contenidos pornográficos? No solo no es ilegal, porque vulnera la Constitución, pero es que, además, nosotros hemos entendido que va más allá, sino que, además, hay un reproche penal. Es decir, distribuir este tipo de libros con los contenidos que tienen, porque, como bien has leído tú, eso es uno de los libros, pero hay más. Hay uno que, por ejemplo, nos dice cuáles son las bondades de la pornografía, está a favor de la pornografía, está a favor de la prostitución. Tiene títulos como cómo practicar sexo con drogas o tiene títulos, y perdón por la expresión también, pero es textual, buscando pollas mientras paseas. Entonces, todo esto se pretendía dar a niños de 11 años. Entonces, nosotros pensábamos que, además, de lo ilegal de la distribución, esta distribución tiene un reproche penal desde el punto de vista de que se podría estar cometiendo un delito de prevaricación, uno de odio por los contenidos que tiene contra las religiones, y, además, uno de provocación y de abuso por todos estos contenidos, que, insisto, no ayudan al respeto a nadie, no fomentan el respeto ni a los menores, ni a los homosexuales, ni a los heterosexuales, sino que pretenden adoctrinar, y, en última instancia, yo creo que pretenden acabar con los niños hablándoles de estas cosas como si fuesen buenas, es decir, las drogas, la pornografía, la prostitución. Señora Castellanos, he quedado un poco escandalizado al ojear uno de los textos y encontrar instrucciones para que un niño sepa cómo mantener sexo anal con otro niño de su mismo sexo. ¿Hasta qué punto estaríamos hablando de corrupción de menores al distribuir ese tipo de instrucciones a los menores? Pues, lo que hemos hecho es interponer una querella, de momento, contra la concejal del Ayuntamiento de Castellón, que es la que posa, muy orgullosa, precisamente con el libro que dice estas cosas que estás señalando tú bien señaladas, y hemos puesto una querella contra ella, de momento, contra estos delitos de provocación sexual a menores, de incitación, de odio, de prevaricación, pero no descartamos que haya más delitos, porque lo que está claro es que a esta señora, y mucho menos a la señora Oltra, a estas señoras no les preocupan los menores, todos conocemos ya el historial de la señora Oltra con respecto a los menores y lo poco que les preocupan y lo mucho que desprecia a los menores, y esto, insisto, no es una lucha contra derechos de nadie, no se trata de fomentar derechos de nadie, lo único que pretenden con esto es fomentar el adoctrinamiento y fomentar la imposición ideológica, que no ayuda a nadie, y yo creo que a los que menos, a los homosexuales. Por otro lado, insistir en que fue el propio Compromís el que pidió que se retirasen libros, no de institutos, sino de las librerías, que nosotros lo único que pedimos es que estos libros no se repartan en los institutos públicos a niños desde 11 años, el que quiere ir a comprarlo a una librería, pues que vaya, ¿no? Pero fue Compromís el que prohibió que libros, porque no comulgaban con su ideología, fuesen retirados de la Casa del Libro y del Corte Inglés. Entonces, los que realmente imponen una censura son ellos, los que pretenden adoctrinar son ellos y los que pretenden coartar la libertad son ellos. Nosotros simplemente pedimos libertad, tal y como consagra la Constitución, para educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones y, por supuesto, sin adoctrinamiento y sin que les expliquen estas barbaridades, que es que no hay más que ojearse estos libros para ver que son absolutas barbaridades. Este libro, como bien dices, habla de cómo practicar sexo anal en grupo, también nos habla otro libro de cómo arremeter contra las religiones, otro libro nos habla de lo buenos que son los vientres de alquiler, otro libro está prologado por el señor Rodríguez Zapatero, otro libro está escrito por una anarquista afiliada a la CNT y son todos iguales. Respecto a la cristianofobia que destilan algunos de estos textos, no podemos entender que es un delito de odio atacar los sentimientos religiosos. Pues ahora que el señor Marlaska insiste tanto en los delitos de odio, este es un delito de odio de libro, es decir, es una ofensa gratuita, quiero decir, para defender los derechos, la igualdad, la tolerancia, no hace falta arremeter contra nadie y mucho menos arremeter contra la religión. Por parte del Ayuntamiento de Castellón ya hemos visto que hay una obsesión patológica contra la Iglesia Católica, pero es que para respetar a unos no hace falta atacar a otros. Entonces, es una cristianofobia evidente. El Ayuntamiento de Castellón yo creo que tiene un serio problema de obsesión patológica y efectivamente es un delito de odio de los que tanto habla Marlaska, pero resulta que cuando realmente se comete un delito de odio, de verdad, no de los que son bulos, ahí la Fiscalía no hace nada, el señor Marlaska se calla y somos nosotros los que tenemos que insistir en que se cumpla la ley y en que se cumpla el Código Penal, que es algo muy sencillo. Bueno, pues de momento la justicia les ha dado la razón, ha dictado medidas cautelarísimas, veremos qué recorrido judicial pueda tener esto. Doña Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, enhorabuena por el éxito judicial, que siga adelante en esa lucha por defender los intereses de los niños y muchísimas gracias por contárnoslo aquí en Los Intocables. Pues muchísimas gracias. Nosotros seguiremos porque pensamos que los niños son intocables hasta ahí podíamos llegar, esto hay que limitarlo, los niños no pueden recibir este tipo de perversión, esto no ayuda a nadie y sí que quiero decirte que a raíz de ganar estas cautelarísimas nos han intentado hackear, nos están llamando, nos están insultando, pero nos da igual porque pensamos que por encima de todo eso están los niños, los derechos de los niños, los derechos de los padres y no vamos a permitir que esta gente trate de adoctrinarles y trate de acabar con su infancia. Y cuente con Los Intocables para hacerlo llegar a todas las personas que estén interesadas al respecto. Polina Castellanos, muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Hasta luego. Don Fernando, que luego. ¡Gracias!